¿Qué es el vicegobernador de Pedro Pesati? Primero quiero comentarle que Pedro Pesati es un amigo de muchos años. Hemos trabajado juntos en la militancia política allá por finales de la década del 70. Y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y la verdad que me alegra mucho que esté en esta función de vicegobernador. Y en este caso fue una visita no solamente de carácter personal sino también institucional para comentarle al vicegobernador nuestras actividades en nuestro ámbito de trabajo que es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y la Fundación Cultural Patagonia. Agradecerle también la atención que ha tenido el gobierno de Río Negro hacia los distintos canales de comunicación y de gestión que permitieron no solamente sancionar y modificar la ley de creación del Instituto que era un anhelo de quien fue el fundador del Instituto, el doctor Ragnieri, sino también la posibilidad de modificar algunos aspectos que tienen que ver con la presentación de los planes de estudio que se va a hacer próximamente a través de la Coneau en Buenos Aires para dejar definitivamente normalizado el Instituto y en plena facultad de ejercer la tarea educativa y formativa que es un orgullo para los rionegrinos tener el nivel que tenemos y esta institución que no solamente brinda una oferta en calidad educativa sino también en materia artística. ¿Cuáles serían esas reformas? ¿Con qué tienen que ver? Las reformas que se aprobaron por unanimidad en la legislatura hace aproximadamente dos meses tenían que ver con dos o tres puntos que hacían al funcionamiento interno y a la autonomía. Nosotros éramos un ente que tenía algunas pautas que fueron objetadas en su momento por la Coneau y que ahora, al ser modificadas, nos permite perfectamente poder ajustarnos a la legislación actual y que de esa manera la Coneau pueda reconocernos como organismo autónomo y autárquico. ¿Recibieron algún tipo de aporte o algún subsidio o algo de parte de la legislatura? Aún no, pero estamos justamente tratando de que a partir de ahora se empiecen a visualizar modalidades que respecten a modo de funcionamiento, sobre todo en función de equipamiento y de infraestructura porque el instituto tiene aproximadamente 3.000 alumnos y bueno, tiene una serie de requerimientos que hacen también al funcionamiento normal de cualquier institución. Bueno, eso es lo que estamos viendo y nos ha anticipado el vicegobernador una visita para entrevistarse con las autoridades de la fundación y del IUPAS a los fines de empezar a requerir toda la información a fin de lograr algún tipo de convenio y que nos permita tener presencia no solamente en calidad educativa sino también lo artístico en toda la provincia de Río Negro. Así como hoy también yo estoy acompañando al Cuarteto de Cuerdas para la presentación aquí en Viedma, que es una actividad que organiza la Secretaría de Cultura, hacerlo en todo el ámbito de la provincia de Río Negro en esta nueva etapa que va a emprender el IUPAS y bueno, con el aporte por supuesto de la legislatura eso sería factible ya que hay que simplemente permitir que el arte y la cultura llegue a los rincones más alejados de la provincia, que es uno de los deseos en esta nueva etapa que estamos emprendiendo.